Voy por medio, voy por medio de arriba Dime a ver si hay B es algo, vela No, nada Vale, por estará en el... Estoy en medio contigo, Oscar Vale, malo por B Vamos a... Velas, flota ya el coche Sí, sí, bueno, espérate Me voy abajo con él Sube Ah, es un otro abajo Un otro abajo, en escalera Un joder, hiper, tío Uno lo tengo aquí a parda, eh Coño, el susto es malvado, Oscar Es una bala Otro detrás, detrás Muerto Desplanta uno, desplanta uno No le da tiempo, no le da tiempo Desplanta bala Listo Desplanta No, no te da tiempo Vete, 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 vete Que no te da tiempo, que son siete imágenes Joder 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 Teníamos ahí una ronda Me pongo la corta, vale Me pongo la corta Ah que la habian matao Ah pero que la han matao Tengo headstrong Ya, ya, no lo tiras, no lo tiras No lo tiras, aguanta, aguanta, aguanta Vamos a ver, vamos a ver Oscar sal tu derecha, ahora Que llevo corta Me intento meter abajo Nadie Planto, mirame abajo, Oscar, mirame abajo Espera, esta aquí está en toda la esquina del juego Esta es una bala Queda uno Arriba Ya está Joder, creia que estaba abajo Tremendo, Alex La cocodrite como funciona, eh La cocodrilo La cocodrilo La cocodrilo La cocodrilo